El proceso con los abogados ya es otra cosa porque, pues, bueno, tenemos que hacer un, se tiene que hacer un pago y todo, pero las asesorías, todo cuando vienen con nosotros es gratuito. La clínica de la salud también cuando viene conmigo y hace todos los exámenes a la comunidad también son gratuitos. Todo, todo lo que nosotros podemos sacar es gratis a la comunidad, los alimentos, todo. Quería, que estaba buscando tu, tu, tu logo para que la gente lo, para que la gente lo viera. Este, sí es este, ¿verdad? Es este, sí le distingue, que es la carita de. Sí, 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 es la cara de una mujer, ¿no? Es la cara de una mujer. Muy bien, ah, pues, miren, ahí está el logo de, de, del, del colectivo, este, de Isabel. Oye, y luego, cuéntame, ¿qué es lo que haces específicamente con las mujeres? Me parece muy interesante cómo surge esta idea de ayudar a las mujeres luego de lo que tú viviste. Y cuáles son esas inquietudes permanentes que hay.